Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en Vanished en el episodio número 24, comenzamos Bueno pues vamos a continuar creciendo poco a poco Ya sabéis que para esta serie en principio no tengo planteados gameplays Con lo cual vamos a estar un... vamos a estar por ahora tiempo indefinido, vale, hasta que... hasta que diga ya Y... es raro, pero la tecla W no me está funcionando del ordenador, y lo he notado con otro juego, eh No sé yo si es tema de que se ha jorobado, bueno, esperemos que no, no sé Bueno Hemos mandado construir estas dos casas, vale, porque creo que me hace falta dos casas Tenemos ahí jovencitos ya de 11, 10, 11, 12, 13 años, que yo creo que ya están en edad De tener su propia vivienda, con lo cual vamos a ver si con eso lo conseguimos Nos piden cuatro constructores que todavía no quiero De hecho, además, cojo aquí por ejemplo Bueno, aunque me lo están haciendo Quitos aquí Vale, andábamos también bajos de que era de herramientas, con lo cual Venga Comida muy bien, eh Venga Teníamos 30, efectivamente, aquí los tenemos Efectivamente, con 12 y 10 añitos ya se van Y seguramente Tenga aquí una casa más, eh A ver Una casuca más yo creo que podría sacar aquí, eh Pero bueno, por ahora vamos a dejarlas así Esto me gustaría Mejorar Lo que pasa es que ya nos pide ladrillos Lo que pasa es que ya nos pide ladrillos Efectivamente Vamos a Venga Venga No, no, me sobra gente, eh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Pues vamos a ir pensando en más construcciones, eh Bien, aquí Hemos dicho que quiero hacer 300 de fuel Y vamos 265 Aquí en cuanto lleguemos a 300 lo que quiero yo Que llegará enseguida, me imagino Es automáticamente ponerles ya a hacer planks ¿Por qué? Porque quiero empezar con nuevas construcciones Veremos a ver qué, eh Pero quiero nuevas cuestiones Ya está ¿Por qué con el...? Ah, vale Sí, sí que está Genial Qué nuevas construcciones Vamos a echar un vistazo Tema de almacenamiento Sinceramente no lo veo Por ahora al menos no lo veo Tema de ayuntamientos Palacio de justicia Oficina del gobernador Lo único porque conseguiríamos dinero Creo recordar Pero no Tema de la iglesia Eso, acordaos Que esto nos da felicidad Cementerio También puede ser bastante Una abadía Mira, además conseguirían frutas del bosque Y harían algún tipo de bebida O algo así Harían sus propios productos Es curioso eso 400 de capacidad Impresionante Madre mía Guapísimo, eh Quiero hacer cultivos Igual es un buen momento De empezar a meternos En tema de cultivos Apiari Produce miel Apiari Produce miel Esto es para hacer mantequilla Desde la leche Cuando la leche Está disponible Bueno Claro Para llegar a tener leche Y no sé qué No sé cuánto acordaos Necesitaríamos para bien un puerto Pues creo que eso va a ser Lo que vamos a construir ahora Creo que puede ser un buen momento Lo que vamos a construir Jope, esto es increíble Mira el brickworks Esto es para hacer ladrillos Glassworks Docks and buildings for your water areas No tengo ni idea de que significa esto Pero es para trabajar sobre el agua Que buena, tío Módulo Residence Módulo Residence Pues a ver Donde narices está el puerto, tío Warehouse Sellers Trade buildings Tiene que ser esto, tío Trading post Farm superior Let's chest Native trader Vamos a ver vamos a meterle aquí venga ojo con el iron no tenemos mucho la verdad que no tenemos gran cosa madera ya está ya estamos otra vez surtidos vamos a meter voy a meter ahora el hardwood o tampoco me deja vale pero para el hardwood me hace falta un tipo de madera que no tenemos vamos a poner a 8000 esto no quiero que paren de conseguir comida que luego al final me acaba faltando siempre tío vale vale como podríamos conseguir vale como podríamos decir así Y ya está. Esto, hierro y carbón, este es importante. Y además este podríamos hacerlo sin problema, yo creo. La cuestión es dónde podemos hacer esto. Fijaos que no tenemos... A ver. Lástima que no puedo con la W mover el tema. Aquí igual sí. Lástima que no hay también. Gracias por ver el video. Bueno, pues nada, aquí. Aquí mismo. Venga. Bueno, ya tenemos trabajo para rato aquí, ¿eh? Vale, lo tenemos ya el trading post, ¿eh? Vale. Necesito ofrecer algo, con lo cual esto me lo tienen que hacer. Perfecto, esto va toda leche. Fijaos, juego a esto. Jo, esto me estoy quedando corto ya, ¿eh? Y fue el igual. Esto tiene que acelerar mucho más. Vale. Esto va a estar a puntito ya también, qué buena. Necesitamos hierro porque si no... Chungo. 33 ya, ¿eh? Llegó. Quitos aquí. 5 personas que tenemos aquí ahora mismo para funcionar, de las cuales hasta 15, ¿eh? Que se pueda hacer esto. Yronore por ahora, ¿vale? Venga. Necesitamos piedra. Pero, bueno, piedra es un tema que sí que tenemos, ¿vale? Más cerquita, con lo cual... Venga. La salud está bien, la felicidad está bien. Quiero construir una iglesia. Igual la iglesia es buena ubicación aquí. Pues igual sí. Aunque sea una pequeñita de estas. Aunque sea una de estas. Paris House. Venga. Sí. Estamos sacando iron ore, pero también podremos hacer iron, ¿eh? Pero requiere un furnace fuel. Furnace fuel. Que será un edificio que seguramente... Pues igual por aquí. Quitos aquí. Este, por ejemplo, produce... Hierro del ore. Con lo cual este nos podría valer. A ver, a ver, a ver, a ver. Produce hierro cogiendo el iron ore y fundiéndolo. Solamente necesita un trabajador y es menos eficiente que una fundición. Y edificios de forja, o digamos, que está en la parte barata. Gold and silver ore... Pero no. Jope, este es muy bueno también. Este también vale. También crea tin copper rounds and pewter... Puede hacer... ¿Cañones? ¡Guau, este! ¡Uy, qué lástima! ¿Qué me pedías? Lumber. No pasa nada porque el umber es un tema que teóricamente... Tenemos muy poquito, pero bueno. Venga. Bueno, bueno, pues os comento. Se me ha salido como tres veces al escritorio el juego en el momento que... Yo creo que coincide siempre en el momento que entro aquí. Y no sé. No sé qué hacer porque la verdad... Vamos a subir aquí un poquito todo. Subimos un poquito de esto también, ¿vale? Porque me da cosa meterme otra vez aquí y que me echa el escritorio. Y esto es una putada porque, claro, obviamente lo que yo quiero aquí es cambiar... Y ponerme a probar a hacer el tema de los Shiro Nore. Pero bueno, no sé cómo... No sé qué hacer. Vamos a dejar un poquito, ¿vale? Que el juego vaya. Y a ver si luego podemos entrar y... Y puedo cambiarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que está trabajando. ¿Y por qué lleva un pico? Ah, vale. Vale, mira, es porque se le ha roto la herramienta. Pero bueno, no pasa nada que tenemos herramienta. No tengo herramientas, tío. Vamos a hacer inmediatamente herramientas. Fijaos toda la gente que está sin pico. Ojo, ¿vale? Ojo porque te podemos... Bueno, mira, aquí ya tenemos cinco. Genial. Tres, dos, uno. Pero bueno, al menos ya empiezan a tener herramientas. Vale, no sé cómo se me ha podido escapar a mí esto. Pero sí es cierto, sí. Tools, doce. Bueno, genial, ya está. Vale, vamos a esperar que se hagan un montón de ellas y ya está. Bueno. Pues no sé qué va a pasar, sinceramente, porque... Yo voy a esperar a... No voy a entrar en este gameplay más aquí, ¿vale? No voy a estar nada. Vamos a estar de gameplay nada. Cinco minutos. Y no voy a entrar aquí y en el siguiente gameplay pues intentaré entrar a ver y que espero que me deje, que no se buguee. Porque claro, me jodería bastante, obviamente. El no poder cambiar a carbón y demás, pues hombre, pues es un poco... ¿Cómo vamos de herramientas? Diecinueve... Bueno, ya está. Pero nadie ya tiene el pico encima, ¿vale? Entonces está muy bien. Seis de seis. Fijaos aquí. Eso significa que este granero está ya a tope. Me encantaría, sí, me encantaría meterle, pero tenemos un problemilla aquí, ¿eh? Vale, voy a hacer una cosita. Como veo... Fijaos, pescado tenemos la de Dios. Voy a poner aquí que pescado se lleve aquí mil. Con lo cual ahora es de suponer que todo eso que tenemos por ahí en la calle me lo van a meter en el granero. Voy a bajar un poquito esto a cinco mil o seis mil, ¿vale? Porque si no me entra tanto, pues para qué quiero. Tampoco me gusta que se empiece a llenar esto un montón, ¿vale? Entonces, bueno. Ironore, vamos, bueno, pues bien. Vale, la forja esto ya poco a poco va, pero necesito lumber. Lumber tenemos ahora mismo cero. ¿Cómo andábamos de producción de fuel? Vamos a cambiarle ahora. Venga. Madera, necesitamos madera. Vale, empiezo a tener problemas, ¿eh? Entre comillas. Claro, para bien esto habría que moverlo ya, ¿eh? Ya, ya lo sé. Ostras, ya tiene mil. ¿Y esto sigue estando en el cien por cien? ¡No, veintisiete por ciento! Vale, tengo que bajar un poquito más la comida, ¿eh? No tengo un granero para poder llenar tanto almacén. No puedo llenar tanto almacén. Entonces, lo que voy a hacer va a ser... Vamos a bajar esto un poquito. Y vamos esperando a que esto se vacíe un poquito, ¿vale? Y ya está. Vamos a pasar el invierno. Ya os digo, yo no sé si vosotros jugando al mod habéis tenido este problema de que se os va o simplemente me pasa a mí, ¿eh? No lo sé, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que creo que me pasa cuando entro aquí. Vale, genial. Este ya está, ¿eh? Este va a llegar ya. Éramos treinta y ya somos treinta y seis, ¿eh? Treinta y siete, mejor dicho. Este ahora tiene que venir aquí a toda leche. Diecisiete, dieciocho, a ver. Aquí no se ve. Y aquí se ve que tenemos cero. Que es este y este es porque no entra más madera, yo creo, ¿eh? No entra más madera, ¿eh? Este le cierro sin querer siempre. Ahí. Vamos a ver si me vienen aquí a talar ya, ¿eh? Ahí me empiezan a talar ya. Genial, tío. Y ahora rapidísimamente esto empieza a funcionar. Vamos. Mira, ya empieza a funcionar. Vamos a ver este que quiere. Dime que te vale el pescado. Sí le vale el pescado. Lo que pasa es que me da... ¡Ojo! Me da alimento. Me gustaría semillas. En principio... Realmente podría comprar todo esto por esto. Pero no. Me interesa dar algo distinto. Venga. Materiales o algo, no sé. Logs cuatro nada más. Bueno, esto tiene que ver ya 100, ¿eh? 121 de líder. Genial, ¿eh? Me encantaría, claro, probar esto. Pero esto lo tenemos que probar en el gameplay que viene a ver si nos funciona. Quietos aquí. Teóricamente. El Iron Ore más Furnace Fuel. Y Apple Furnace Fuel. Ostras. ¿Quién hace el Furnace Fuel? Esto hace Furnace Fuel. Esta mierduca. Venga. Venga. ya vuelvo a estar otra vez sin madera tengo que hacer el tema de guardia forestal pero ya voy a hacer otra cosa mejor que aquí el agua aquí dime que entras no va a entrar me parecía que si entraba pero claro, esto muchas veces hasta que no te pones no lo sabes, aprovechamos así un poquito el hueco tenemos ahora mismo tres personas hacemos esta construcción y venga vale, fijaos ya como el granero ya parece que estamos a tope o sea, está dentro de los parámetros o sea que más o menos en torno a los 5.000 de alimentos más o menos más o menos entran más o menos estamos viendo que con 4.850 o así estamos en el 99% seguramente a 5.000 no llega si sería interesante por ejemplo empezar a hacer ropa porque eso me estaría quitándome el líder de aquí que tenemos un montoncito 35, ¿vale? entonces vamos a empezar a quitar aquí un poquito claro, tampoco podemos contar solamente con los 5.000 de comida porque también tenemos madre mía también tenemos otras cosas como herramientas y bueno plantas medicinales y todo este tema vamos a darle un poquito de prioridad aquí a esto vamos pero si es que ahora y ahora ya todo esto venga ya está, ¿eh? vale me haría falta ahora el tema del del campamento maderero ostras esto, tío quietos aquí voy a quitar aquí uno voy a quitar aquí uno y voy a hacer un campo maderero ¿dónde? por aquí tal vez Forrester Lodge Forrester Lodge New Trees ¿qué narices? es para definir un área donde seleccionas realmente qué árboles quieres talar y qué zona quieres plantar o algo así yo flipo, tío son diferentes tipos de árboles, tío hardwood va, tío vale claro lo que necesito yo es que esto venga por aquí porque si no me lo va vale voy a hacer una cosita venga venga hay un honor y estamos bastante bien, ¿eh? leches mira por fin lo tenemos aquí el Furnace Fuel con Firewood lo hace vale pues vamos a meternos con ello, ¿vale? porque con esto vamos a hacer al final vamos a poder hacer al final lingotes de hierro, tío qué pasada de mod, tío claro, hay que vigilar ahora el Firewood que no se nos vaya muy chungo, ¿no? a ver, ¿dónde estáis? ¡pah! flipa ¿cómo? me cago en todo lo que se me da, tío rápidamente cambia ya va que hay que tener ¿qué es esto? ¿por qué me sale aquí ya? o sea, el Furnace Fuel es el Firewood o sea, este edificio me sobraba entonces ¿me vais a permitir? voy a hacer una cosilla tengo que probar esto, ¿eh? no, no está funcionando aquí esto, ¿eh? y lo no retenemos pero Furnace Fuel no, pero el caso es que Furnace Fuel cuando me pongo a hacerlo me dice que ya estamos al máximo ¿qué narices es esto, tío? ¿eh? ah, ¿por qué entra como dentro de materiales? ¿en general? ¿en serio? esto me vais a permitir que el nada lo veo, lo he hecho un vistazo para ver cómo funciona ¿es así? va, tío hostia pero esto tiene que funciona toda leche, ¿eh? wow, tío dime que empieza a tener ya Furnace Fuel aquí lo tenemos, tío o bueno, no ahora pero se supone que sí va a salir algo tal vez se está utilizando aquí con lo cual debo tener Iron Ore eh, digo el Iron ¿dónde estás? esto ah, efectivamente el Furnace Fuel efectivamente sí que lo estoy sacando ya está ya está jope, tío va, es flipante este mod este edificio me habría sobrado porque con esto este mismo me lo habría hecho pero paso a hacerle click porque seguramente me lo cargo y si yo aquí pongo que quiero vender Iron 50 o 40 20 bueno, impresionante espera que salvando ahora vale, voy a echar un vistazo rápido de lo que tenemos lo que nos falta o yo que sé ¿qué pasa aquí? a ver esto ya vale, me hace falta cuatro puedo sacar uno de aquí la blacksmith vale, pues vamos a hacerlo así vale, necesito algo que me esté dando ya madera de forma continuada vale, o sea que esto me gustaría meter otro más pero si meto otro más ¿a quién se lo quito? 3-3 el del el cura bueno, de aquí podríamos rebajar un poquito el tema wow, tío bueno, pues nada venga vamos a grabar por aquí ya la partida y continuaremos con ella estoy preocupado por la tecla W en serio no me funciona lo he notado antes al grabar X-reverse que no me funcionaba y y digo va, será que se ha bugueado el juego o algo así ahora voy a reiniciar el PC a ver si recupero la W pero en principio ya me está sonando a mí esto que igual ha hecho clack el teclado no sé bueno, vamos a grabar por aquí espero que lo estéis disfrutando porque la verdad que es un juegazo espero que de verdad esto no no nos estropee la partida o sea, esto no puedo consentir que nos estropee la partida y que simplemente pues eso al grabar ahora la partida volver a resetear el ordenador y volver bueno, pues eso que no nos vuelva a enviar al escritorio así que nada muchísimas gracias a todos venga nos vemos para el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!